Buenos días, ya. Viniste a Nautilus en 2015 e hiciste una instalación. ¿Qué discurso hay detrás de la obra? Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por haberme invitado. Y nada, recordando un poquito el 2015, cuando llegué aquí a Nautilus, pues vine con la intención de hacer una instalación para el parque escultórico que se titulaba Refugio. Y era una pieza que, recordando su origen de cómo me la plantean, pues tiene su conexión con el mundo del vino. Resulta que mi padre es de Soberro, de un pueblo, de una aldea pequeñita que se llama Villa Oscura. Y allí, en la Riviera Sacra, hay un tipo de vinicultura que se le llama heroica. ¿Qué sucede? Que allí las paredes donde se cultiva la vid son, bueno, son precipicios. Y hacer la vendimia allí es muy, muy duro. Esa conexión, pues me viene directo con la Ageria. Y me interesó mucho lo que es la arquitectura de la Ageria. Visto desde pájaro, desde una vista aérea, pues es una obra de lanzar. Ya en sí, la propia arquitectura, el propio paisaje, adentrarte en ese territorio, en sí, ya es una obra monumental. Y es lo que me interesó principalmente a la hora de trasladar esa vinicultura heroica de donde vengo yo, trasladarla o hacer esa conexión con la vinicultura que hay aquí en Lanzarote y hacer también, pues de alguna forma, pues esa conexión y sacar ese título de donde viene el origen, refugio. Bueno, dentro de las posibilidades que se me plantearon, pues fue intentar encontrar ese refugio interior dentro de ese murete de la Ageria, pues encontrar un espacio de cobijo. Y generé en ese muro, pues primero, una pintura, que es de donde vengo yo, del mundo de la pintura, una pintura interna en el murete de la Ageria, en tonos azules, que me remite también al mar, a la isla y al abrazo. Porque también no deja de ser ese murete, no deja de ser un abrazo. Y en su interior, pues, bueno, la verdad es que se me complicó la pieza un poquito, porque la primera idea que tenía era generar una Ageria dentro de otra Ageria, generando ese abraceo del que hablo y haciendo referencia también a la montaña, a, bueno, al volcán, a la isla, pues todas esas conexiones que yo intenté de alguna manera reflejar en esa pieza. Se me complicó, como decía, porque el murete, a medida que lo iba levantando, en una estructura que es un avión, que es un avión que se van metiendo piedras y con la finalidad de que no venza, pues se hizo difícil construirla. Entonces, la pieza fue creciendo, hice una versión de cuerdas, de cuerdas que se fueron entrelazando y de ahí nació esa pieza que recibe el nombre de Refugio. La instalación, el refugio, ha resistido muy bien el paso del tiempo, pero aún y todo has tenido que hacer una pequeña restauración. ¿En qué ha consistido? Bueno, pues pasaron siete años desde que levanté ese pequeño refugio en Lanzarote y, como bien dices, pues la verdad es que no hay ninguna queja, porque primero es una obra de Lanzart, no es mi fuerte, realmente yo vengo de la pintura y de la instalación, pero siempre desde una perspectiva de obra de sala. Y bueno, fue al final meterme y atreverme con piezas de otro formato. ¿Y qué sucede? Pues qué bueno que esa pieza también coge materiales, un poquito materiales pobres y no sabía muy bien cómo iba a resistir, pero bueno, me preocupé también de buscar materiales que fueran naturales y que acompañaran el discurso. Y realmente, pues encontré ahí, pues cuerda, cuerda con una dureza que, bueno, no hay queja porque durante estos siete años aguantaron bien la intemperie de Lanzarote, que por un lado sol no falta, viento tampoco, y salitre y dureza, pues para los materiales de este tipo de construcción, para este tipo de escultura, la verdad es que son duros. Y bueno, me encontré la pieza en buenas condiciones y que es verdad que estaba ya, digamos que la cuerda en un momento perfecto para sustituirla. El momento de mi visita yo creo que viene perfecto con este intervalo de tiempo y nada, el proceso fue ese, coger esa cuerda, sustituirla por la misma o bueno, me costó encontrar una similar y generar una nueva trama de cuerda. Sí que es verdad que en esta última interpretación lo que hice fue también buscar algo añadido, no coger la pieza y dejarla como la última vez, sino darle una vuelta de tuerca y encontré pues esa conexión también como os decía de la pintura interior azul que me hace referencia al mar, porque además es un azul que tiene dos capas, que tiene como una intención de buscar el movimiento del agua, pues quise también trasladarlo a la cuerda interior y por eso generé también una línea de cuerda azul. Son 200 metros de cuerda natural blanca y 30 metros de cuerda azul. Esta vez has venido con un nuevo proyecto y lo has desarrollado. Háblanos de ese proyecto, la idea, la concepción, las pruebas, los materiales, todo lo que ha conllevado. Bueno, a ver, sucede un poco lo mismo que en la última visita, pues yo vengo con un proyecto en mente, con ideas que me gustaría desarrollar y a medida que voy encontrándome con el espacio, que voy analizando las opciones también que tengo de tiempo de trabajo y los espacios para realizar mi proyecto, pues me van también dando pautas. Y en esta residencia, pues una primera intención que tenía era generar también algo para el parque escultórico, pero cambié el plantamiento y propuse una instalación de luz. Una instalación de luz que además me gusta mucho que quede en Nautilus y en Lanzarote en general, porque la conexión que hay con la isla, la naturaleza, la luz, pues son intrínsecas. Y este proyecto además de sombra, de luz y de mural, que al final no deja de ser un mural lo que el proyecto que estoy haciendo, pues creo que tiene muchísimo sentido que quede en esta residencia. Y es un proyecto que, bueno, como os digo, es un mural primero que es cambiante, que juega mucho con la incidencia de la luz, que juega con la sombra, que juega con el propio sentido y significado de la pintura de la pintura mural, y es una carta, una carta al sol, una carta al sol, que dice así, querido sol, nunca, nunca abandones, recuerda, la luz no tiene sombra, no hace sombra, perdón. No hace sombra. Es una carta que le estoy escribiendo al sol y por un lado es un mensaje universal, es un mensaje universal que se puede interpretar desde la perspectiva de dar fuerza, de dar coraje y que nos debe acompañar a todos. Es un mensaje que creo que también tiene sentido dejarlo en Autilus, porque también es un proyecto que tiene, bueno, un sentido especial, creo yo, también, bueno, que concuerda. ¿Qué más? Este proyecto también tiene un origen curioso, porque en Lugo estoy haciendo también una conexión de pintura mural de luz, en el que voy a hacer una intervención en la ronda de la muralla, en un edificio que está protegido y, bueno, tiene esa conexión en el que, por un lado, tiene que ser una intervención con poco, bueno, que tiene que ser sutil, tiene que ser sutil y creo que concuerda a todo ello. Gracias. Tienes experiencia en arte urbano, tanto como artista como como gestor. ¿De dónde viene tu interés por él? ¿Qué consideras que aporta el arte urbano? Pues a ver, mi conexión y mis raíces con el arte urbano, pues yo cuando estudié Bellas Artes hice especialidad en pintura y el Erasmus que hice fue en Rumanía, porque me interesó mucho una especialidad que daban en la facultad de jazz, en Rumanía, bueno, cerquita de Moldavia, donde la pintura mural allí tiene una tradición brutal, pues no solo por los murales comunistas, sino por los murales de las basílicas. Bueno, tiene muchísima tradición el mural rumano y allí digamos que me viene este origen y esta búsqueda. Poco a poco pues fui haciendo trabajos relacionados con la pintura mural y muy recientemente pues me estoy volcando más a un aspecto más de gestión cultural. Y para el Ayuntamiento de Lugo estoy haciendo un proyecto que es bastante ambicioso, que es un festival de arte urbano, donde estamos haciendo la tercera edición y estamos pintando en fachadas medianeras por toda la ciudad. Invitamos a artistas con trayectoria mural y que tengan un recorrido en esta materia. Les damos todos los requisitos y vienen a la ciudad y pintan siempre también en conexión con el entorno urbano y con un diálogo entre el mensaje que ellos quieren, bueno, el mensaje que lanzan y el entorno en el que se ubica. Bueno, esa es un poco la conexión. Para respecto a esa búsqueda, ¿cómo definirías tu búsqueda personal artística? Pues mira, a mí me gusta entender mi profesión desde la búsqueda como si fuera un diario. De alguna forma, sobre todo cuando trabajo en residencias artísticas, que es el ejemplo perfecto con lo que he hecho aquí, que por un lado, como os he explicado, pues en la anterior residencia fue una conexión con mis raíces. En esta edición, pues también he trabajado con el propio desecho de las cuerdas que quité del refugio, las trasladé a la casa del artista y las utilicé prácticamente como si fueran pinceles. Porque, bueno, con esas cuerdas las empapé, las utilicé como material de desecho que me sirvieron para generar una serie pictórica. Y todo lo que sucede en mi día a día, de alguna manera, me sirve para generar un discurso. Y por eso te digo que yo planteo mi forma de entender el arte como una necesidad de generar una huella, un diario o de acontecimientos que quiero registrar y dejar. Es también, de alguna forma, una búsqueda de introspección personal. Eres gallo. Vienes de una tierra con un paisaje y un clima muy diferentes al de Lanzarote. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta isla? Pues a ver, el contraste, principalmente, es lo que más me llama y lo que más me entusiasma. En Galicia, pues, en verano, pues, es perfecto, pero el resto del año, la verdad, es que se hace duro en ocasiones. Y lo que más me gusta a mí de este tipo de escapadas y de residencias artísticas, sobre todo cuando me encuentro con esta maravilla de clima y de paisaje, pues es precisamente eso, la capacidad que puedo de escaparme, de evadirme, de hacer una limpieza e higiene mental, por decirlo así. Y esto, la verdad, es que te da alas. Es lo que más me llama de Lanzarote, pues, vuestra invitación, realmente. Que me abráis los brazos. Y os tengo que dar las gracias y la verdad es que me siento para traer el proyecto porque me siento en familia. Yao, nada más que darte las gracias. Muchas gracias por visitarnos y espero poder daros. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.